La verdad es que no hay nada más divertido que hablar de los derechos humanos en internet. Bienvenidos chicos, en este video vamos a estar hablando sobre una controversia que surgió debido al nuevo video que hizo Luisito Comunica en su canal. Adicionalmente estoy en otro lugar, obviamente, y voy a estar parada durante ese video. Esto es una dinámica nueva, fondo nuevo, parada. Así que espero que les guste este tipo de formato. Luisito Comunica terminó subiendo un video en el que narra y muestra cómo es la vida de los prisioneros del centro SECOT. Esta cárcel es de El Salvador y fue fundada por el presidente actual Bukele. Esta es la cárcel más grande de todo el continente americano con 236 manzanas o cuadras de extensión. Se considera una cárcel de máxima seguridad con actualmente 40.000 prisioneros. Lo que hace Luisito durante todo el video es mostrar cómo viven los prisioneros, cómo comen, cómo duermen, cómo se maneja la prisión, qué reglas tienen, y todo alrededor de la vida de los prisioneros y las personas que trabajan ahí y básicamente el contexto en el que llegaron a ser prisioneros. SECOT es una prisión que se hizo estrictamente para prisioneros o criminales que hicieron actos de terrorismo. Sus crímenes se consideran terrorismo porque son crímenes tan graves que consideraron que afectan el bienestar de los ciudadanos y del país. Es por eso que quiero recalcar, aunque en el mismo video de Luisito se recalca, que esta es una prisión de máxima seguridad. Es una prisión que se hizo para crímenes muy graves. No es una prisión común en la que hay un robo menor o crímenes un poco más ligeros. Son personas que han cometido varios actos criminales o han cometido actos de pandillas. Esas pandillas tienen una repercusión muy grande en el país, por ende están en una cárcel muy fuerte o muy grave. Estas cárceles ya son conocidas mundialmente por ser cárceles muy estrictas en las que los prisioneros no tienen muchas libertades, no tienen muchos beneficios o opciones para vivir dentro de la cárcel, tienen comidas muy restringidas, acceso ninguno afuera. Un ejemplo es que, por ejemplo, Luisito muestra cómo no hay señal para hacer llamadas adentro de la cárcel, ni siquiera para los policías o para la gente que entra al lugar. No se permiten visitas ni de madre, padre, nadie. Nadie puede entrar a la cárcel y si entras es, por ejemplo, como Luisito, que entró de forma muy exclusiva y se le permitió acceso. Y la controversia acá es que básicamente muchas personas están diciendo que Luisito promueve a Bukele y sus condiciones o sus maneras de regir el país, lo cual muchas personas consideran de forma dictatorial o sin considerar los derechos humanos que se han constituido durante el mundo. Muchas personas desuscribiéndose, mandándole hate, cancelándolo, funándolo, porque él básicamente dicen que al hacer este video promueve lo que serían las cárceles o las metodologías de Bukele y las promueve hacia otros países latinoamericanos y obviamente las personas no quieren que se pierdan los derechos humanos en sus países. Lo que me parece muy gracioso es que, aunque esto se ha hecho una controversia hiper grande, me da mucha gracia la controversia en sí. Porque sí sé que hay mucha discusión sobre Bukele, muchos países no conformes o conformes con cómo se están manejando, muchos países apoyando, muchos no, y obviamente lo que está haciendo Bukele va a repercutir en algunos países. Esto, casi siempre lo que hace un presidente en un país va a marcar a otros países que, por ejemplo, negocian con ellos o los que están en su mismo territorio. Pero esto es súper importante en la política, en la sociedad, en todo. Sí, justamente Bukele es un tema importantísimo. Pero lo que me da gracia es que justamente el video de Luisito es lo menos indicado para hablar del tema. Para empezar, Luisito es un youtuber, es un youtuber que ha hecho muchos tipos de videos, casi todos, sobre temas nuevos. El contenido de Luisito está básicamente enfocado en entretener e informar hasta cierto punto, pero casi nunca es educativo. Es simplemente para que vos puedas experimentar algo que normalmente no experimentarías, porque obviamente no tenés la vida de Luisito. Y siendo que vi el video entero, que son como 16 minutos y algo, puedo claramente decir que hasta lo último, o sea, hasta que casi termina de mostrar toda la cárcel, todas las cuestiones que manejan adentro, en ningún momento se considero yo que Luisito dejó de ser neutral. Hasta lo último, que obviamente, cuando ya está cerrando su video, hace un corto opinión sobre lo que él piensa respecto a todo esto, que dice, obviamente, que él se siente tranquilo, sabiendo que personas que tienen crímenes tan altos están encerrados en una cárcel y que básicamente no disfrutan de beneficios que en otras cárceles tal vez sí, o en otros países, y se sentiría más el... Bueno, están yendo a la cárcel para sufrir las consecuencias de sus actos, no para seguir viviendo su vida como si nada hubiese pasado. Y es lo máximo que da. Y obviamente, como que vuelvo a repetir a hablar, Luisito es un youtuber. No es un periodista, no es un político, es un youtuber. Así que su canal está justamente hecho para que se entretenga y para dar su opinión, porque es su canal. Si no te gusta su opinión, tienes que volverte youtuber y hacer tu propio canal, o si quisieras que fuese imparcial, deberías ir a un periodista, o ir a un político, o a una persona imparcial, y hablar del tema. Él está hablando desde la perspectiva de que es un humano, tiene una opinión sobre todo, y su opinión no la dio en ningún momento durante la presentación. Puedes tranquilamente ver todo el video de forma imparcial y saltearte el minutito en el que él habla sobre lo que él piensa al respecto. Es como en los videos que hago yo. Normalmente comento sobre las cosas y después doy mi opinión, porque es mi canal. Otra cosa que me molesta muchísimo es que si vos estás buscando información política o opinología en youtubers, estás muy equivocado. Deberías estar formulando tu propia opinión con hacer tu propia investigación. Si vos lo único que haces es quedarte con lo que te dijo un youtuber sobre algún tema, es culpa tuya si te molesta, es culpa tuya si estás de acuerdo, es culpa tuya si te llegó a influenciar esa persona y no buscaste más información respecto del tema. Otra cosa que me parece muy graciosa que la gente hace y debería irse del 2024, es como todas las personas quieren politizar todo. Ya no se puede hablar de nada, ni dar opinión de nada, sin que vos politices las cosas. ¿Puede una persona sentirse segura de que sí, hay personas en esa cárcel que están siendo vigiladas y no se van a escapar y no la están pasando bien? ¿Puedes tranquilamente sentirte así? ¿No significa que Luisito esté a favor de que haya personas en la cárcel que tal vez no fueron criminales y están ahí de forma injusta o equivocada? En ningún momento del video él dice eso. Él está haciendo referencia a que si esas personas lo merecen, deberían estar ahí. Nada más. Y otro tema que me causó gracia es tipo, muchas personas hablando de los derechos humanos de los criminales. En ningún momento se les pega a los criminales, en ningún momento se los trata mal. Casi todo lo que tienen es de una cárcel común. Lo máximo que más las personas han dicho es tipo, el nivel de comida que se les da, que eso es debatible, igual porque siento que tal vez les están dando justamente lo que necesitan, tal vez no, es una cosa que se puede debatir, pero no los están tratando mal. En ningún momento se muestra eso en el video. Tal vez podrías charlar eso o mostrar eso desde otro punto de vista, pero tendrías que tener información al respecto. Lo único que me parece que es cosa de derechos humanos o cosa que se podría charlar es, por ejemplo, el solitario. Pero el solitario es algo que está en todas las cárceles, así que si te molesta el solitario, deberías no solo quejarte de Bukele, sino quejarte de todos los países y todos sus métodos de prisión. La mayoría de las cosas que mostró Luisito son hiper comunes en otras cárceles. O sea, sí es medio raro en países como Latinoamérica porque en varios países no hay una buena seguridad, no hay buenas cárceles. Y hasta Luisito mismo ha ido a otro tipo de cárceles en los que hay este tipo de cosas y básicamente tampoco es que la están pasando muy bien, pero es como muy negligente algunas cosas. Pero, o sea, no hay nada en la cárcel de Bukele que me suene único. No hay nada que me diga, uh, esto nunca lo escuché antes. Hay miles de cárceles parecidas a las de Bukele en otros países. Pero por alguna razón estamos como muy apuntalando contra Bukele y las cárceles de Bukele. Sí, hay un tema a charlar sobre otras cosas, pero no en el video de Luisito, que justamente creo que es un video súper imparcial y su opinión personal de un minuto no debería cambiar tu opinión. Y si la cambia es porque tenés problemas. Obviamente que está el tema de reformar en vez de solo castigar a las personas o muchas personas diciendo, bueno, pero ¿cómo es que llegaron a ser tantos crímenes estas personas? Obviamente hay un tema más atrás. Y sí, es verdad, debería obviamente mejorar la educación en El Salvador, deberíamos mejorar el trabajo en El Salvador, la economía en El Salvador. Sí, hay un montón de cosas que el país tiene que mejorar. Pero no podemos seguir esperando hasta que se mejoren esas cosas. Porque mientras tanto la gente tiene que vivir y no se puede vivir en un país en el que hay tanta inseguridad y en el que todos los días corres peligro, por más que seas la mejor persona del mundo, en morir. Así que sí, obviamente creo que las condiciones o la metodología de Bukele no es una condición o una metodología que vaya a perdurar en el tiempo o funcione en el tiempo. Pero creo que cuando un país está tan devastado por los crímenes, o sea, El Salvador tiene 160 homicidios por año aproximadamente. O sea, es un montón y son solo homicidios, no estamos hablando de otros crímenes. Así que creo que es una medida de urgencia para mientras tanto solucionar el problema más grande, que obviamente es mucho más profundo. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Como les digo, el video está ahí para que lo vean. Me parece que fue un video súper imparcial. En ningún momento sentí, uh, está dando su opinión o no sé qué. Odié a la gente que está presa. Literal, hasta el último, no dio mutis, sobre todo. Me pareció muy informativo. Y Luisito nunca se merece este tipo de hate por ese tipo de video. Pero bueno, chicos, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse, y díganme en los comentarios qué piensan sobre el video de Luisito o qué piensan sobre el video que están viendo ahora mismo. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!